El uso de medicamentos sin saber su procedencia puede causar serias lesiones a la salud. Tal es el caso de 17 niños en España que en lugar de un medicamento gástrico, recibieron uno para la calvicie y los dejó con el síndrome del hombre lobo. A nivel nacional, los especialistas solicitan verificar a la hora de comprar un medicamento que esté avalado por el Ministerio de Salud. Medicamento que no se adquiera en este tipo de establecimientos es un medicamento que tenemos que sospechar su identidad. Se sabe que los medicamentos que vienen a través de internet, cerca del 60% de los medicamentos pueden ser falsificados. Productos que se adquieren en la calle, que se adquieren en parques o en lugares no autorizados, no sabemos cómo los están almacenando. Además se requiere de un sistema integral de trazabilidad más fortalecido, según GS1. Muchas de las distribuidoras actualmente utilizan ya no solamente los códigos de barra, sino códigos QR, que todavía son mucho más sofisticados y me dan más información. No son todas las distribuidoras, no es el 100% de las distribuidoras que los tienen, ni todos los laboratorios, pero ya se está trabajando en ir armonizando este tipo de identificación de los medicamentos para poder garantizar el laboratorio de origen, todo el transporte que llevó para traerlo hasta Costa Rica. Este sistema generaría mayor transparencia y credibilidad a la hora de que los costarricenses compren medicamentos.